Y por otro lado, pobladores de bajos ingresos económicos de zonas rurales y también semi-urbanas del país ejecutaron un novedoso modelo de agua, saneamiento y energía en El Salvador que facilitó el acceso de esos servicios a más de 6 mil familias para mejorar su calidad de vida y esto fue posible gracias a créditos blandos otorgados por la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral y el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto lo que buscaba es integrar todas las cadenas de proveedores, de financiamiento a las comunidades y proveerle la posibilidad de una nueva variante de productos que pudieran resolver estos problemas sin la necesidad de un subsidio o una intervención del Estado y del gobierno porque entendemos que los gobiernos actuales no tienen la capacidad financiera para responder a estos problemas. Terminamos casi con 8 mil familias que han participado y han resuelto en parte o mejorado su manejo de agua, saneamiento y energía.